La Organización Internacional para las Migraciones anunció la posposición temporal de la reubicación de refugiados debido a las restricciones al tránsito impuestas por la pandemia de COVID-19. Además, existe preocupación por el hecho de que los refugiados en reubicación aumenten el riesgo de adquirir el virus, señaló la organización junto con la Agencia de Naciones Unidas encargada de apoyarlos. Precisaron que esta suspensión comenzará en cuatro días más, a fin de culminar la reubicación de aquellas personas que hayan satisfecho todos los protocolos exigidos por los países que los albergarán. Ambas entidades hicieron un llamado a los gobiernos de los países involucrados a mantener la coordinación a fin de garantizar que en los casos más críticos la reubicación pueda mantenerse.